¿Cómo se vive en estos momentos, en estos momentos donde se están tratando de acomodar tanto en el otro sector, digamos, en la parte de deporte municipal, que ya han comenzado con las actividades y tienen una serie de protocolos para seguir también? Ahora los profesores del CEF, en este caso, están pidiendo la reactivación. ¿Es así? Sí, así es. Como sabrás, el CEF depende del Consejo Provincial de Educación. Correcto. Es decir, del ente que dependen las escuelas, ¿no? La primaria, la secundaria. Correcto. Así que, bueno, nosotros no contamos con autorización para dar nuestras clases, que veníamos dando tanto en el Calafate, como en el Barballelata, como en el gimnasio de la 186. En los otros lugares que trabajábamos, ¿no? Teníamos ocho lugares de trabajo, pero bueno, como todas dependen de educación, nos estamos esperando la autorización del Consejo Provincial de Educación para conseguir el dictado de clases, ¿no es cierto? Ahora, Fabián, ¿te han adelantado algo? ¿Pudiste saber algo? ¿Tenés ideas? Si, con la forma que les está llevando a cabo esta cuarentena en Villa Langostura, ¿sí? ¿Hay posibilidades de apertura? ¿Tenés idea o no? Bueno, estamos esperando la respuesta, nosotros estamos fundamentando el regreso, ¿viste? Como dicen los profes en la nota, estamos haciendo también otros estudios, estamos, bueno, en constante comunicación, tratando de ultimar detalles para el regreso. Estamos esperando la autorización, sabemos que está difícil porque está atado al inicio de la escuela. Nosotros lo que estamos fundamentando es que nuestras actividades son presenciales de una hora, podemos achicar a 45 minutos, el chico o el joven o el adulto va a estar a 45 minutos en el gimnasio, no está a cuatro horas como en la escuela. Bueno, fundamentamos eso, podemos fundamentar el espacio grande, que son los gimnasios, fundamentamos también por el lado de las actividades que tenemos al aire libre, como es la escuela de montaña, como es atletismo. Tenemos también actividades que son individuales, como el tenis de mesa, como la gimnasia deportiva. Tenemos esos fundamentos, los tramos los elevamos y con los protocolos de Nación, de Salud y los que están usando acá, los compañeros de las escuelas municipales de deporte, nosotros podríamos hacer algo parecido a ellos, así que solo necesitamos la autorización del Ministerio de Educación. Claro, esta sería una forma de trabajar independientemente con que abran o no abran las escuelas. Claro, nosotros proponemos eso porque también pertenecemos a la parte de educación no formal. Entonces, si bien pertenecemos al Consejo de Educación, creemos que tenemos condiciones que no son tan similares a las escuelas. Viste, van unos chicos que con toda una serie ahí, como dice la nota, con autorización de los padres, con que los padres se hagan, digamos, den el permiso para que se esté en la actividad física, tanto el joven o si el adulto va a la actividad también. Como, bueno, de hecho se está dando ahora con los clubes y con la municipalidad, ¿no? Sí. Queremos ser parte de ese servicio, de dar nuestro servicio, están los profes dispuestos a empezar con las actividades. Ahora, bueno, ¿con cuántos profesores cuenta el CEF? Nosotros tenemos, son 12 profesores que están, bueno, a la espera de esta autorización. Si bien somos una institución de la actividad física, bueno, tenemos ciertas actividades, también tenemos la posibilidad de adaptarnos a estos protocolos, ¿no? Bien, ahora sí, como ya dijimos, un servicio en cuanto al despeje emocional, al despeje psicológico, a la actividad física, al representamiento del estado físico, bueno, todo el fundamento de la educación física, ¿no? Claro. Ahora ustedes tienen que manejar horarios, tienen que ampliar horarios también. ¿Esto implicaría sacar horarios para la gente de la Subsecretaría de Deportes o trabajarían en conjunto? ¿Cómo es para...? No, no, la idea es siempre trabajar en conjunto con la municipalidad, siempre es coordinar. Yo creo que se podría tranquilamente porque... Es mucho mayor el horario que ustedes tendrían que ocupar, porque, bueno, tendrían que dividir más horas los lugares donde se concentra mayor cantidad de jóvenes. Claro, claro. Bueno, ya te digo, tenemos actividades al aire libre, tenemos actividades en las pistas de atletismo, hay aire que se puede sumar a lo que está, se puede readaptar a los horarios. Claro, y aprovechando también esta época del año, ¿no? Que se empieza a mejorar. Sí, vos ves que hoy a la tarde estaba el taller del chef lleno de chico, caminas por el centro, están, bueno, están en barra, van los muchachos. Sí. Bueno, queremos a esa forma de que estamos viviendo en Villa Langostura, sumarle la parte más organizada, ¿no?, de lo que es deporte. Bueno, entonces quedan a la espera nada más de acatar la última decisión que viene de la educación de Nuque. Nosotros precisamos, claro, precisamos la utilización de los supervisores y del ministerio, ¿no? Ellos están evaluando, evalúan, tienen que evaluar con nación, y bueno, es toda una, es toda una, digamos, una burocracia un poquito más específica. Claro, en este caso corresponde. Estamos dentro de, claro, de educación. De lo que es el Consejo Provincial de Educación. Lo que nosotros planteamos, lo que concretamente es, si como pueblo hay actividades que ya se están dando, ¿por qué no ser parte de eso, no?, porque si no se demostraría como una incoherencia entre el gobierno municipal y el gobierno provincial. Claro, ustedes ya presentaron también los protocolos sanitarios y todo, como podés iniciar. Claro, claro, pudiendo hacer lo mismo que hacen los compañeros del Deporte Municipal, poder sumar más ofertas a nuestra población. Claro, justamente lo charlaba la vez pasada con los amigos también de la Subsecretaría de Deporte, hablando sobre la necesidad que tiene el joven también de poder incursionar el deporte en esta época y en esta situación, que es necesario, por ahí el desenchufe de estos chicos que no saben qué hacer en estos momentos, que están en su casa, que no van a la escuela presencialmente, que tienen estos contactos a través del Zoom y esta necesidad de entablar también este contacto, un diálogo con sus compañeros en vivo y en directo, ¿no? Sí, 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 la parte de educación física siempre tiene mucho que ver con la parte emocional, con la parte social, con la parte de fortalecer vínculos de amistad, de brindar las mismas oportunidades a todos, ¿no? Con la presencia de un profe de educación física, ser equitativo en la oferta de las actividades, tanto físicas a aire libre como de montaña, como los deportes de equipo, ¿no? Ahora me imagino a ustedes, Fabián, también cómo les ha afectado esta situación. Imagínate que los profes, nosotros nacimos para estar al aire libre, en movimiento, ahí con los chicos, nos falta contacto con los alumnos, con los adultos, con los jóvenes. Nosotros ahí proponemos arrancar en un principio a partir de los 12 años, como está en los protocolos de nación. Sí, 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 es correcto lo que vos decís, estamos, digamos, en nuestra esencia está la actividad, entonces estamos todos ansiosos de volver a estar ahí en el CEF, escuchando esos gritos de los chicos de los juegos, ¿no? Claro, porque me imagino, bueno, en tu caso, Fabián, también como profesor, más allá que sos director del CEF, como profesor el contacto con los chicos es una cosa necesaria, ¿no? Y además, ¿te hacen saber los chicos, te llegan mensajes, porque te mantenés contacto? Sí, los profes tienen, miren que tienen los grupos de WhatsApp, así que están en contacto ahí permanente, hemos hecho algunos videos, consultas, es más, hay chicos que están, digamos, como entrenando así, y piden consejos, y bueno, a través de, nos acercamos de una y otra forma a mantener ese espíritu deportivo de los chicos. Ah, o sea, ¿se siguen manteniendo en contacto con los chicos que, obviamente? Sí, sí, a través de WhatsApp, a través de, bueno, de acá, por los chicos, te cruzas en la calle, como vos decís, ¿no? Claro, claro. Gracias. Así que, eso es lo que tiene, creo que como, bueno, como pueblo se está demostrando que, bueno, que el cuidado que se está haciendo, y la organización está demostrando que, por ahora, bueno, está yendo bien, así que queremos dar un pasito adelante, queremos ofrecer la parte no formal de educación que pertenece a los CERF a sumar a la vida diaria del pueblo, ¿no? Claro, y yo que acluyo que con esta situación en la cual estamos ahora sumergidos nosotros en Villa de la Angostura, va a dar como una factibilidad para que esto pueda comenzar. Ojalá, ojalá. Están las condiciones dadas, como dice la nota, yo apuesto esa nota y fue elevada, así que están, la respuesta que tengo, están redactando la respuesta. Y están estudiándola. ¿Y esto para cuánto tiempo estipulás que puede llegar esta resolución? Nosotros estamos a la espera, así que esto salió esta semana, supongo que la semana que viene tendremos alguna respuesta. Bien, perfecto. Panoso, muchas gracias por la disponibilidad nuevamente, por poder contarnos y charlar un poquito sobre esta necesidad que tiene el docente, el CERF número 7 para poder continuar, para comenzar a vivir esta nueva posibilidad de estar en contacto con los chicos, de darle la posibilidad no solamente a los chicos, sino a los jóvenes y a los adultos también de poder llevar adelante las actividades en el CERF, en el CERF y en el Adleran Mercado, por supuesto, en nuestra localidad. Así que, muchas gracias nuevamente y bueno, esperemos que tengamos buenas noticias. Ojalá tengamos buenas noticias, gracias a vos, gracias a los padres por el interés que han demostrado en este regreso y bueno, pedimos apoyo a toda la población, que nos ayuden, a las autoridades a coordinar esto para que se vuelva la actividad organizada con profesores de educación física que dependen de educación. Muy bien, Fabián, muchas gracias por la comunicación y que tengas muy, pero muy buenas noches. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Muy bien, se pasan 35 minutos hasta la hora 21 en toda la República.